Hola, soy un tipo común. Y yo soy un tipo incomún. Ni idea si eso me ha dado mentira pero tenía ganas de hacer ese chiste. Pero igual vamos a tirar abajo esas mentiras y a enseñarte como hacerlo. Hace algunas semanas Cristian Nicandia asumió como intendente de Montevideo. Y desde entonces hacemos dos datos. Uno es que es fanático de Lenin y puso su retrato en el despacho. Pará, bueno, ese no es Lenin. Ese es Daniel Muñoz. Fue el primer intendente de Montevideo en 1909. No sé Bruno, es mi opinión, respétala. No, pero no es un... Respetala dije. El otro dato que vimos es que le gusta irse de viaje a París y tomar champán de 45 euros en una confitería. Che Bruno, ¿sabes que creo que eso es Parini? Te digo porque dice Manero Crónicas tiene un espacio de entrevistas ahí y le sacan la foto a todos con el mismo lugar. No, eso es un pura foto. Otraña. Pero mirá, esta es la tapa de Crónicas con la foto original. A ver, seguramente eso lo hiciste vos con los 45 euros que te pagaron. Pero 45 euros son 1800 pesos Bruno, acá se consigue champán más caro. ¿Vos decís entonces que estas publicaciones son contenido manipulado cuando se usan imágenes genuinas para engañar? Yo diría que sí. Cuando en internet veas algo raro o sorprendente, desconfiá. Tómate unos minutos. Nadie chequea nada. Vos puedes empezar a hacerlo.